Hola a todo el mundo, soy Mónica y bienvenido un día más a mi canal. Hoy os traigo la segunda parte des, 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 desigual. Empiezo. Hola a todo el mundo, soy Mónica y bienvenido un día más a mi canal. Hoy os traigo la segunda parte de mis recomendaciones en compras de la página china AliExpress. Creo que he vocalizado bien. Hola a todo el mundo, soy Mónica y bienvenido un día más a mi canal. Hoy os traigo la segunda parte de mis recomendaciones de compras en la página china AliExpress. Os dejo aquí abajo en la cajita de información la primera parte, que eran compritas y recomendaciones que yo hacía. Y os gustó y como tenía varias cosas más que evidentemente no entraban en el vídeo, sino iba a durar 20 minutos. Entonces pues digo, pues las voy a separar. Entonces si quieres ver las cositas que te traigo hoy, quédate a ver el vídeo. Antes de nada deciros que amenazo con una tercera saga vídeo de este tipo porque hace dos días hice un gran pedido a AliExpress. Sobre todo por cosas que me hacían falta que ya os contaré. Entonces si veo que este vídeo pues os gusta, pues evidentemente ya ni os pregunto. Y sigo con la tercera parte de mis compritas de AliExpress. Empezamos. Todos los links, como la última vez, os los dejo abajo en la cajita de información porque no me he apuntado en el precio ni nada, pero si os gusta cualquier cosita, pues lo tenéis abajo en la cajita de información, ¿vale? Empiezo que si no se hace muy largo el vídeo. La primera cosita, otra puntualización que os voy a hacer es todo lo que voy a enseñar hoy tiene de 8, 10, 12 meses para arriba. Es decir, que son cosas súper antiguas pero que todavía tienen, todavía se venden en AliExpress. O si no, pues yo busco y rebusco cualquier link que se parezca a los artículos que estoy sacando, ¿vale? O sea que no son compras que acabo de hacer, que a la mayoría tienen más de un año. Bueno, pues dicho todo esto, la primera recomendación, cosita que yo compré, es este portanillos. Se me ha caído uno. Empezamos muy bien. Bueno, de igual. Este sí que me acuerdo que costaba nada y menos, o sea que costaba 2 o 3 euros. Y me gusta porque tiene esa, la parte esta de así como si fuera de terciopelo. Y caben 36 anillos. Entonces pues los tengo aquí como un muestrario, como si yo tuviera una joyería y viniesen a comprar anillos, pues yo lo muestro. No sé, a mí sí me gusta porque al tener esto de plástico o transparente, veo los que tengo aquí, los tengo organizados y guardaditos, bien guardaditos. Y puedo elegir cada día el anillo que me pongo. Esto de aquí que veis aquí, esto era negro entero y yo lo puse con washi tape porque me encanta decorar todo, lo decorable. Segunda cosa, os voy a enseñar unas cuantas fundas, ¿vale? Esta me la he vestido hace muchísimo tiempo por ennachar. Es una copa de vino y el vino se mueve, es líquido. Es de plástico, la verdad es que es incómoda de llevar porque claro, al tener el bultito hecho así un poquito para afuera, pues es un poco incómoda de llevar. Pero como mola tanto y cuesta tan barata, pues de vez en cuando hay que vestir los móviles molones. Bueno, pues esta es una de las que os iba a enseñar. Otra es esta, típica y mítica de Audrey Hepburn, con un chicle haciendo una pompita así. Y esta sí es de plástico, no es de silicona. A mí me gustan más las de silicona porque son mucho más resistentes que las de plástico. Pero es que era muy guapa ella, es que es muy guapa y la quería. Y después estas sí de silicona que son mis preferidos porque son súper resistentes y súper molonas. Que son las que imitan a los esmaltes de uña de Chanel. Lo tengo en tres tonos. El tono 534, friso, que es un rosa con purpurina. El 159.5, que es un borgoña. Este es el que más tiempo he utilizado durante, vamos, un montón de tiempo. Y el 541, Tentations, que es un rosita. Todos rondan en torno al euro, euro y medio, dos euros. Así que pues, os lo dejo. Otra de las cositas que no tengo aquí pero saldrá una imagen porque las tengo puestas y pegadas y no se pueden quitar. Son los agarracables, ¿vale? Que son unas cositas así minúsculas que tú lo pegas en cualquier zona, por ejemplo, de la mesilla de noche o de tu mesa del escritorio. Y sirve para tú enganchar el cable y que lo tengas más organizado. Así que, otra cosa que compré. Otra cucada que compré hace muchísimo, creo que fue mi primera compra, son estos joyeros, ¿vale? Portaanillos, si es como queráis llamarlo, de Macagons. Se venden por separado, cuestan menos de un euro cada uno. Y me compré estos cinco colores. Estos realmente yo los tengo de decoración. Y lo que voy a traeros ya son cuatro cositas de maquillaje. Bueno, de maquillaje no, de herramientas de maquillaje y esas cosas. Compré una tira de un metro de protectores de brocha. No os lo puedo enseñar a la tira, ¿vale? Porque ya los tengo cortados. Yo lo que hago es los corto. Y esto sirve para cuando lavas una brocha o cuando quieres transportar cualquier brocha o pincel, sirve para que el pelo mantenga su forma original, ¿vale? Y también es perfecto para cuando terminas de limpiar los pinceles porque al extenderse se adapta perfectamente a la forma y al tamaño del pincel. Tiene esta rejilla que lo que hace es que transpire el pelo, digamos, y así no se apelmace ni le salga mono ni nada. Entonces yo compré un metro y lo corté y lo tengo aquí metido. Este es otro envase de otra tienda que compré. Otra cosita que os muestro que de esto va a ir lleno la tercera parte de mi compra al exprés son gupillones y estos son gupillones pero no me gustan mucho. He pedido los de silicona que son mucho más caros pero son mucho más buenos. Estos son los cepillos convencionales de los gupillones convencionales. Y de aplicación de gloss, ¿vale? De los dos chicos. Otra recomendación indispensable es el secador de brocha, ¿vale? Que es desmontable y así lo puedes transportar a cualquier lado. Y estos son de silicona, son para diferentes tamaños como para brochas y pinceles. Y así se secan muchísimo mejor porque al estar el pincel totalmente en vertical, el pelo mantiene su forma y sobre todo si te ha entrado agua en cualquiera, entre la virola y el palo, el agua, digamos, va para abajo. Entonces lo veo muy buena acción y yo lo utilizo todos, 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 todos los días. Estoy pensando en comprarme uno más grande, pero bueno, por ahora me estoy aviando con este y me costó unos 3€ o así. Y por último, esta brocha la saqué en el vídeo de que llevo en mi bolso de hace 8 meses o así, con los dedos si queréis abajo en la cajita de formación. Y saqué esta brocha que viene con su fundita y es una Kabuki de pelo natural, sí, es de pelo natural, bastante suelto y es hiper mega suave. Y es la imitación de la Kabuki de MAC, de la Kabuki de MAC, el número 182. Yo os lo recomiendo porque es muy... es bastante buena para ser de AliExpress, es bastante buena. Y para tenerlo en el bolso, para retocar unos polvos o lo que sea, la verdad es que saca de un apuro. Y es muy Kuki porque te viene con su... con su camita para que no se pierda por ahí. Yo lo tengo también con el plástico para que no pierda su forma, el pelo y sobre todo no lo pilles con la cremallera. Y es una de las cositas que os recomiendo. Y así de rápido y veloz, os he enseñado ya todas las últimas cositas que tengo de AliExpress. Lo he dicho, que si queréis que yo quiera hacer la tercera parte porque creo que he pedido cosas muy interesantes. Pero bueno, eso lo decidís vosotros si queréis que lo haga. Me lo dejáis abajo en comentarios. Recordad que siempre me podéis seguir en todas las redes sociales. Suscribiros si no lo habéis hecho aún. Y le dejáis a like el vídeo si os ha gustado. Y os mando un besazo, un besazo, un besazo. Por cierto, decidme qué últimas cositas habéis comprado en AliExpress. Que aunque haya hecho un pedido de AliExpress, siempre se pueden hacer más. Que os mando un besazo, un besazo, un besazo enorme. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis un feliz día.